¡Hola! ¿Qué tal? ¿Bien? ¡Muy bien! En diciembre voy a estar en Rusia dando conciertos otra vez El 6 voy a estar en San Petersburgo El 7 en Moscú El 9 en Ekaterinburg El 11 en Krasnoyarskia Y el 13 en Briskurskia ¡Muy bien! ¡Mua! ¡Paká! ¡Daz vidaña! ¡Ya pases!